Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con muchísimo gusto les saludo el día de hoy y bueno, para que se vaya preparando, esperamos un día mayormente inundado, especialmente a partir de la una de la tarde en adelante. Empezamos a ver un sub y baja en el pronóstico de lluvia durante lo que son las doce del día, temperaturas casi alcanzando los noventa grados, pero para que vaya planificando, si tiene algunos planes esenciales. Bueno, temperaturas máximas se presentan durante nuestra tarde con noventa y dos grados durante las tres de la tarde, actividad de precipitación con tormentas eléctricas durante la una, pero aún nos quedamos con condiciones inestables, especialmente durante nuestra tarde. Los vientos esperan menos de diez millas por hora durante nuestra tarde, el índice de calor casi alcanzando los tres dígitos, así que esperamos un día mayormente mochornoso, caluroso, noventa y ocho para la ciudad de Tampa debido a los niveles de humedad que esperan el día de hoy en conjunto de las temperaturas calurosas. Noventa y siete para el sector de Bruxelles, igual que la ciudad de Clearwater y noventa y seis para la ciudad de Plant City. La calidad del aire durante el día de mañana se encuentra en valores mayormente buenos a través de nuestra región y durante los próximos días condiciones de precipitación se quedan con nosotros incluso durante este fin de semana, durante nuestro sábado y a partir del domingo en adelante, condiciones un poco más secas y a partir del lunes en adelante, temperaturas máximas alcanzando los noventa grados. Que tengan excelencia.